Hablemos de Minecraft, ese juego indie de cubitos que seguramente todos conocen. Y es que para este caso ya no importa si eres jugador o eres ajeno a esta industria, ya que Minecraft se ha convertido en una parte de la cultura popular, es como Fortnite en la actualidad. Probablemente todos sepan de la existencia de Fortnite aunque ni siquiera les interese. Pero yo considero que el caso de Minecraft todavía se me hace más interesante que el de Fortnite, porque de ser un juego indie se convirtió en un referente de toda la industria que marcó a muchas generaciones y que posteriormente fue adquirido por Microsoft. Así que vayamos a ver lo que el mundo de Minecraft nos tiene que ofrecer y veamos por qué este juego tan imperfecto llega a ser tan perfecto. Es innegable decir que Minecraft ha tenido una gran repercusión en la cultura popular. También podemos decir que este juego ha marcado a millones de jugadores desde el momento en el que salió. Y es que aparte de que podemos decir de que Minecraft es un juego que se basa solamente en cubos, podemos decir que Minecraft es un mundo en sí. Y es un mundo distinto para cada jugador. Cada persona vive una historia diferente en Minecraft, pero cada uno vive su historia. Y te aseguro que si eres jugador o probaste alguna vez Minecraft debes de recordar alguna historia en este juego. Porque vamos a aceptarlo, Minecraft no es un juego, es el juego. Es innegable decir que muchas figuras han salido a partir de este juego. Muchos creadores de contenido obtuvieron una gran popularidad debido a este juego. De hecho, podemos considerar que Minecraft ha sido todo un fenómeno desde el momento en el que salió, con sus altas y con sus bajas, pero siempre ha estado ahí, en boca de todos. Y tiene tanto sus buenas razones como sus malas razones de haber destacado. Pero primero centrémonos en lo bueno. Y es que tenemos que decir que Minecraft tiene unas mecánicas demasiado simples de comprender que prácticamente cualquier persona que vaya a jugar este juego las va a entender enseguida. Básicamente eres tú contra el mundo, alguien que desea sobrevivir en un mundo inhóspito. Pero debido a sus mecánicas tan simples, al mismo tiempo resultan ser muy complejas y eso es lo que atrae a tantos jugadores tanto más tryhard como más casuales. Y es que prácticamente podemos decir que Minecraft es un juego para todos. Cualquiera, literalmente, puede disfrutar de este juego. No importa si eres jugador ávido, o si solamente eres un jugador casual. Incluso este mismo pensamiento lo refuerza el hecho de que Minecraft esté disponible en prácticamente todas las plataformas que existen. Además, algo que también me encanta de Minecraft es que es un sandbox, pero no en el sentido de un GTA, sino que directamente es un sandbox en el sentido más arraigado de la palabra. Puedes hacer lo que desees en Minecraft. El único límite de este juego es tu creatividad. ¿Deseas hacer una casa? Puedes hacerlo. ¿Deseas buscar material para sobrevivir? Puedes hacerlo. ¿Deseas programar una televisión real dentro del juego? Adivina qué. Puedes hacerlo. Y de hecho, esto mismo ha contribuido mucho en su evolución como videojuego. Simplemente el hecho de que en varias escuelas de los Estados Unidos se ocupe Minecraft para enseñarle a los niños a desarrollar su creatividad o a buscar lo que quieren ser en la vida dice mucho de este juego. Y es que, como bien dije, han salido muchas figuras a partir de este juego. Varios hicieron youtubers de este juego. Varios que les encantaba la redstone en este juego actualmente son programadores en grandes empresas. Muchos descubrieron que Minecraft era un medio más para plasmar su arte y adivinen qué. Actualmente existen artistas de Minecraft. Podemos decir muchas cosas buenas y malas sobre este juego, pero algo podemos afirmar. Debido a la simplicidad de sus mecánicas, hace que sea un juego apto para todo público. ¿Y saben qué? ¿Quién dice que los juegos necesitan tener buenos gráficos para ser tan inmersivos? Cuando Minecraft nos ha demostrado que al solo tener cubos, puede darnos paisajes hermosos, además de una banda sonora que refuerza ese sentimiento, esa capacidad de estar inmerso en este juego y en este mundo. A diferencia de otros juegos, no es como que Minecraft tenga una música de batalla o una música específica para cada cosa. Minecraft es un sandbox en el que prácticamente puedes hacer lo que te plazca, por lo que la música también puede aparecer en el momento en el que le plazca e irse. Eso, aunque no lo crean, ayuda mucho para sentirte inmerso en este juego. Simplemente Minecraft es increíble en lo que a conceptos se refiere, es la definición de videojuego hecha realidad. Simplemente Minecraft es increíble, y por eso mismo es que los voy a dejar apreciando la belleza de Minecraft. Debido a todo esto, es por eso que muchos me han preguntado, ¿por qué te aprecias un mundo de los videojuegos? Y es precisamente por razones como Minecraft que me apasiona tanto del mundo de los videojuegos. Porque sé que el medio de los videojuegos tiene mucho potencial para transmitir. Sé que podemos aprender de los videojuegos y que sin duda, al ser un medio interactivo, lo convierten en el medio audiovisual por excelencia. Espero les haya gustado este video. Si es así, ya saben, pueden darle like, suscribirse, activar la campanita si aún no lo han hecho, seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, además de seguirme en Twitch para no perderse mis directos. Ya saben que tenemos Discord oficial y un código de creador en Fortnite por si me gustan apoyar. Yo soy Letal y espero poderles compartir más de esta pasión. Y recuerden, en esta comunidad tenemos galletitas. Un abrazo y cuídense mucho. Chao.